Música Mucha atención que a partir del próximo año será un nuevo barrido para los usuarios del CISBEN con el fin de actualizar la base de datos de quienes se benefician de este sistema. El CISBEN 4 busca actualizar en el sistema el listado de personas y sus beneficiarios por lo que a partir del 2019 quienes tienen CISBEN actual quedarán eliminados. Teniendo en cuenta que la información del CISBEN se encuentra un poco desactualizada puesto que el barrido se hizo más o menos en el año 2009, el Estado requiere hacer una actualización de esa información. Para hacer este proceso se ha planificado la realización de un nuevo barrido que se programa en el municipio de Tuluá para el próximo año. Este barrido consiste en una visita a cada uno de los hogares para obtener información de la vivienda información de los ingresos de las personas y de esta manera obtener unos nuevos puntajes y una nueva clasificación, es decir, es borrón y cuenta nueva. Digamos que los puntajes que tienen las personas en estos momentos, pues esos puntajes van a quedar desactualizados es decir, todo el mundo va a tener que hacerse encuestar nuevamente. Aquellos que hagan parte de programas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción continuarán en lista. Se va a garantizar el contrato social, es decir, los que ya tienen, digamos, algún beneficio de algún programa sea por ser pilo paga o beneficios de vivienda o beneficios de salud, pues no van a perder su beneficio pero sí deben hacer una actualización de la información. En Tuluá el proceso se realizará desde cero con personas que se encargarán de encuestar y visitar a las personas que se inscriban. Bueno, todas las personas pueden acceder al CISBEN, independientemente de su nivel de ingresos, de su nivel socioeconómico, todas las personas pueden pertenecer a la base de datos del CISBEN. ¿Y cuáles serán los beneficios además de actualizarlas simplemente? Bueno, los beneficios es que se van a evitar los colados porque hay mucha gente que realmente no cumple con las condiciones y está apareciendo con unos puntajes muy bajos. Al tener estos puntajes bajos se están accediendo a los programas sociales y les están quitando los cupos a las personas que realmente lo necesitan, que son las personas más vulnerables. Entonces lo que se busca es hacer un filtro y una actualización de esta información. La Administración Municipal dará a conocer oportunamente las fechas de la actualización del CISBEN 4. Gracias por ver el video.